Si te preguntan por las calles, ¿cuál es tu secreto para sonreír sin pensar? Si te persiguen por doquier para ver de qué manera le haces frente a la tempestad Te han dado cuenta que sonríes aunque tienes dolor, que has puesto toda tu confianza en las manos de Dios Que aunque la guerra no termina, vas hablando de paz y aunque en las vidas no haya frutos siempre tú cantarás Todo está bien aunque te digan lo contrario, todo está bien, su mano te sostendrá Él cumple sus promesas, calma la tormenta, en él está tu seguridad Todo está bien aunque tu barca se estremezca, todo está bien, tu vida mejorará Él calma la tormenta, en él hay seguridad Si te preguntan por las calles, ¿cuál es tu secreto para sonreír sin pensar? Si te persiguen por doquier para ver de qué manera le haces frente a la tempestad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!